Vamos a explicarlo, vamos a dividir la clase en cuatro grupos. La primera clase son dos vallas, la primera hay que pasarla por encima y la segunda por debajo. Vamos a pasar desde un principio por encima, luego ahora vamos a variar. Y por último vamos a hacer la colchoneta. Y la colchoneta la que vamos a hacer es deslizarlo, ¿vale? Cuando termine de deslizarse uno, vuelve aquí, le da la mano al compañero y sale. ¡Alema! Con un mortal, ¿eh? Lo quiero ver el salto. ¡Ven, ven, ven, Monty! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Y miren cuál está pasando? ¡Ven, ven! Pues lo queremos, ahora lo tenemos. Ahora lo tengo. Vale. ¿Ha pasado listo? No, pero ahora pasó. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Que sí, que sí, podéis hacer un mortal y eso. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Venga, Ana, no te cortes. ¡Va un... con un mortal pa' atrás! ¡Gracias! 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 ¡Niña negra, por favor! ¡Niña negra! ¡Gracias, mira! ¡No está de tiempo! Niña negra, por favor ¡Venga! ¡Armenado! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! ¡Ya vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¿Hacen otra vez lo mismo? Sí, pero ahora van a variar ustedes más. Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vale, llevar una playa, una playa, por favor ¡Pues no me va algo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a empezar tú ya Amelia o no? Sí, ya. Vale, entonces ¿qué...? Amelia, ¿qué hay otra? Dile que te ayuden. Los de boli. Los de boli si estaban, ¿eh? Míralo en la... Y en vez de utilizar de baloncesto... Y ahí está abierto, creo. Y ahí está abierto. ¡Gracias!